Un lujo de poder charlar con este verdadero maestro de nuestro medio. Estamos un poco acá, un poco no, bastante acá, haciendo televisión por tipos como él. Vamos a charlar con este grande, realmente porque no hay otra manera que decirle un grande a Juan Carlos Mesa. En un ratito nada más vamos a conversar de su vida, pero de su historia y un poco de la televisión y de los medios de comunicación y del humor. Vamos a charlar con alguien que ha sido parte de tu vida. Ha sido parte de Juan Pablo, recién hablábamos, parte de tu vida, parte de la mía. Miren, yo les tengo para decirle, tengo ganas de decirles esto. Él, entre otras cosas, ha escrito para aquellos que han marcado la sociedad. Han marcado la sociedad. Y va a ser un placer charlar con Juan. Así que vamos a presentarlo de esta manera a Juan Carlos Mesa y vamos a charlar una hora y largo con Juan. Juan, quédense, acompáñennos para charlar con este monstruo de nuestra televisión y de nuestra Argentina. Lo presentamos de esta manera. Nació en la ciudad de Córdoba, donde comenzó su carrera de casi 60 años de historia en los medios. Su primer trabajo como guionista fue nada menos que en el programa Los Sueños del Gordo Porcel. Y luego fue libretista de grandes como Pepe Biondi, Carlitos Balá y Alberto Olmedo. Escribió los monólogos políticos de Tato Bores y fue uno de los creadores de Los Campanelli. En 1983 pasó al frente de la pantalla para protagonizar el programa humorístico Mesa de Noticias. Y luego El Gordo y el Flaco junto a Gianni Lunadei. Es uno de los humoristas más importantes de nuestro país y acaba de editar su libro autobiográfico Mesamorfosis. Y dice que para él el humor es copiarle a la vida. Visita Animales Sueltos, Juan Carlos Mesa. Juan, qué placer tenerte. Placer de verdad. Corazón, gracias por tomarte el tiempo de venir a charlar acá en vivo. Por favor, el placer es mío. Te agradezco por esta invitación. La cantidad de fans que tenés. Sabés que hoy contaba en la radio que venías y lo hicimos público en Twitter. Es increíble. Vos notarás el cariño de... Lo noto, lo percibo y me alegra mucho a esta altura de mi vida. He sumado un montón de años. Los puedo contar, los estoy contando de alguna manera, porque antes he tenido oyentes o televidentes o espectadores. Y ahora estoy a la pesca, vos que sos un hombre del río, estoy a la pesca de lectores, de alguna manera. Y estoy percibiendo esto que dices. Acá, bueno, acá tengo mesamorfosis, ¿no? Ahora estás pescando esto, pescando lectores, como decís. ¿Acá está tu vida, toda tu vida o una parte de tu vida? Yo te diría que es una parte de mi vida, pero una parte muy importante. Porque yo le concedí a esta disciplina, a través de la cual me expresé durante tanto tiempo, le dediqué 60 años de mi vida. De manera que este libro ocupa, de alguna manera, todos esos momentos que me importó reunir. Y tiene tres estadios. Uno que cuenta un poco todo lo que tiene que ver con mi niñez, con mi infancia, mis noviazgos, mi Córdoba. Otro donde cuento mis anécdotas con tanta gente con la que tuve el placer de trabajar y que me fueron enseñando este camino, porque de cada uno de ellos aprendí algo. Y la última parte, que tal vez sea la que a mí me gusta más, porque uno tiene que contar también sus debilidades para con las cosas que escribió. Donde ficción, ¿no? De alguna forma, el libro es autorreferencial siempre. Pero estoy contando la vida de alguien que un día se propuso ser otro, por eso lo de Mesamorfosis, y así le fue. Y lo cuento, por supuesto, desde el humor. Vos sabés que tenía... Vamos a empezar a conversar un poco de vos y de tu vida, del arte en el cual vos te movés también. Qué particular, porque pensaba que el hombre es el único animal que ríe, ¿no? ¿Vos tenés una explicación a por qué ríe el hombre? Porque se han escrito tantas frases al respecto. ¿Pero qué creés que pasa ahí? Es una pregunta tan difícil de contestar, porque sabés muy bien que el humor es una cosa... ¿Querés un café, Juan? Perdóname. Bueno. ¿Lo querés vos? Te lo decís. Yo tomo agua, estoy bien. No, no, está bien. Porque el humor realmente es una cosa tan inasible, es una cosa tan difícil de explicarlo, como si yo tuviera que dibujarte en el aire una rosa, es muy difícil. Yo aprendí a reírme cuando tenía 10, 12 años y llegó a mis manos el Quijote. Pará, pará. Vos empezaste a reír, o sea, ¿te acordás de aprender a reírte, de empezar a reírte en serio con el Quijote? Con el Quijote, con las andanzas de Alonso Quijano, porque contaba las desventuras de un tipo a través de su maravillosa locura, de su escudero, del refranero de su escudero, con una agudeza y una inteligencia, y eso me capturó. Yo tenía un amigo poeta que me regaló por aquellos tiempos una preceptiva literaria y me gustaba mucho escribir poesía. En realidad yo empecé a escribir poesía, que es lo que me ha gustado toda mi vida, a leer poesía. Y bueno, el Quijote es prosa, pero es también todo poesía. Ahora, después voy a volver otra vez sobre los grandes del humor, porque creo que lo tenemos que poner a Cervantes ahí, y también hablar de, en realidad, de para qué sirve el humor, si tiene que ser una crítica, si tiene que ser transgresor. Pero te pregunto, en estas épocas en donde se dice, hay que tener huevos para hacer periodismo ahora, yo digo, vos le escribías textos monólogos a Tato y todavía estábamos en dictadura, ¿no? O sea, cada vez que escribías algo, y eso salía, ¿no? Y Tato lo monologaba, o vos escribías algo en esas épocas complicadas. ¿Vos eras consciente o había algo de bomba que, cada vez que Tato hacía el monólogo, se cortaba un cablecito y podía explotar o podía no explotar la bomba? Ambas cosas, ¿sabes? Ambas cosas. ¿Sabés qué pasa, Ale? Yo me ocupé siempre de una de las dos partes del programa de Tato, porque había dos partes, estaba claramente dividido en dos partes. Una era la parte de la comedia, donde ahí es donde yo ponía mi acento. Y la otra era el monólogo político, que magistralmente escribieron Landrú, Camarota, Santiago Varela, en fin, y tantos autores como tuvo Tato. Tato me enseñó algo muy importante en esta carrera que me gustó tanto a partir de mi primer trabajo, que fue para Luis Arata en Córdoba hace muchos años. Me enseñó algo Tato, aprendí de la maravilla que era la forma en que él defendía el libro. Pero a Tato no le gustaba improvisar. No improvisaba, lo que estaba lo defendía. No improvisaba. Y además cuando vos escribías algo, yo por ejemplo le solía escribir los teléfonos. Ahí sí, bueno, él tenía que hablar con Pinhaus y yo le escribía algún teléfono para que él hablara con el presidente de turno, en épocas muy duras. Sí. Y yo me acuerdo que Tato tenía una exigencia. Vos, por ejemplo, le decías, o le escribías, había dos palomas en la cornisa de la Casa Rosada y una le decía a la otra, de tal ministro tal cosa. Él lo leía y me decía, vos te cercioraste de que el ministro dijo tal cosa. Vos estás convencido. O sea que el humor que se expresaba a través de la historia que yo había concebido para ese teléfono tenía que estar basado en un hecho cierto. Él le quería dar certeza a eso. ¿No? Él quería estar seguro de que lo que decían sus autores era el resultado, el fruto... Entonces, entonces hacía periodismo también. Sí, absolutamente. O sea, definitivamente dentro de su humor tenía un alto... A ver, sí, hacía periodismo. Y sí, porque él, antes que un humorista que hacía política, yo creo que en el fondo, aunque él no lo confesaba, era un político que hacía humor, un político a su manera. Era un político a su humor, exactamente. Era un entendido de la cosa. Juan, vos, yo creo que el que escribe detecta cambios. Sí. Porque para escribir vos tenés que ir detectando qué pasa. Nacés con una antena que va detectando en qué anda la cosa en el momento en que vos escribís. Ya tenés infinidad de experiencias vividas. Digo, ¿qué captás hoy? ¿Qué está viviendo Argentina hoy? Digo, ¿qué notás? ¿Qué olfateás? ¿Qué pasa hoy en Argentina? ¿Qué pasa que tenemos poco tiempo, o a lo mejor mucho tiempo, y desperdiciamos el que debiéramos tener para sentarnos a repensar las cosas? Qué bueno eso. Hay mucha improvisación en muchas cosas que son importantes y que debieran estar escritas antes o pensadas antes. Es decir, no sé, por usar una metáfora loca, no se puede jugar al ajedrez en el tren fantasma. Es imposible. Se vuelan todos los trevejos. Hay que sentarse y pensar un poco cómo va a ser la próxima jugada. Muy importante. Usar un poco el pensamiento es lo que nos está haciendo falta. No digo que falte en todo. No, no, pero pará, 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 pará. Pará, es buenísimo. Estamos como inventando a cada rato, todo el tiempo. Inventando, inventando. No estamos planificando nada. De poco. Claro, posiblemente esta sea la reflexión de alguien que durante toda su vida estuvo expresando sus ideas a través de un texto. ¿No es cierto? Yo soy autor antes que otra cosa, ¿no? Es más... ¿Sabes qué pasa, Juan? Que yo estoy charlando con vos ahora. Sí. Y en vos me confluyen un montón de cosas porque sos mesa, pero también sos un tipo que ha vivido mucho en Argentina y las ha visto pasar a todas. Absolutamente. Entonces yo estoy entrevistando a mi papá, estoy entrevistando a alguien que estoy comiendo un asado y digo, che, ¿qué ves, Juan? Claro. Y me estás diciendo esto que con mis 43 años me dejas pensando y le estás hablando a toda Argentina al otro lado. Claro. O sea, poca planificación. ¿Sabés qué se nota, eh? Posiblemente todo eso tiene, por cierto, una solución. Bueno, y por eso es que yo dije recién que puede ser esta un poco la definición de alguien que estuvo siempre atado al texto construyendo o edificando historias. Entonces, nunca me gustó improvisar. No tengo la cualidad y la calidad del repentista. Soy un hombre que, bueno, aprendió, como te dije antes, de cada una de las figuras para las que tuve suerte escribir. Y cada uno de ellos con su talento y con su personalidad me iba descubriendo cuál era el mundo al que yo me tenía que asomar. Esto es como en el tango de Dicépolo. Solo que yo cambio la figura. Yo al mundo y al país incluso de Chiquilín lo miraba de afuera. Entré mucho después en todo ese mundo que yo quería conocer. Y por eso en mi libro digo que al humor, ¿cómo lo aprendió o cómo lo dije? Mirando. Lo aprendí mirando. Una vez a Jacques Tati, un elegido mío en el cine, yo creo que el Chaplin de los últimos años, un hombre que todavía no ha tenido el merecido aplauso que debiera tener porque es un cineasta de excepción. Y le preguntaron una vez a Tati cómo forjaba, que era casi arquitecto, todo ese mundo de imágenes divertidas que le entregaba generosamente a esta hermosa disciplina que es la del humor. Y él dijo, me siento en un café de París y me pongo a mirar a ver cómo pasa la vida. Entonces él aprendía mirando, que es lo que yo cuento que me ha pasado a mí. Me he forjado... Mirando. Mirando, claro. Es lo que les digo a mis hijos que escriben. Tengo tres hijos, ¿no? El mayor es arquitecto, pero tengo otros dos que escriben y que me acompañan en todo. Juan Martín y Gabriel Alejandro. Juan Carlos es el mayor. Y yo les cuento a ellos cuando me preguntan de lo orgulloso que estoy de saber que están siguiendo un poco la carrera del padre. Pero como yo no quiero sentirme de ninguna manera erigirme en una persona que pueda sentarse a un trono, yo quiero que ellos hereden del padre lo que yo he heredado del mío, que ha sido la humildad. Hay un poema de ese queridísimo Nicoleño, de San Nicoleño, Horacio Rega Molina, que habla de un rey, no es mi caso, habla de un rey que cuando se enfrenta a su hijo, porque el hijo está por heredarlo, le dice, ay hijo mío, cuando tú lo seas, deja un día el caballo bajo el puente y échate a andar por campos, por aldeas, sin tienda de campaña, halcón ni ley. Come de tu ajo, bebe en la vertiente y no digas a nadie que eres rey. Perfecto. Lo dijiste todo. Es muy lindo poder dejarle a los hijos un proyecto de vida y que ellos hayan elegido el que uno eligió hace muchos años. Eso te pone orgulloso. Muy. Me pone muy orgulloso. Pero volviendo al punto anterior, digo que aprendí mirando como Tati aprendió mirando, porque me encanta la observación. Hace poco, en un programa que tienen mis hijos, le hicieron una entrevista a Kino, nuestro admirado Kino. Y le preguntaron a Kino de qué se reía la gente. Y Kino dijo, de la estupidez humana. Y es cierto. Yo empecé por reírme con el otro, no del otro. Por eso me gusta más el humor de Cervantes que el de Quevedo. Porque del humor al zar... El zarcampo es una manera del humor que evidentemente... ¿Cuál es la diferencia entre el humor y el sarcasmo? Porque el sarcasmo es una... Oscar Wall decía que el sarcasmo era una manera difícil y dura en el humor. Pero que para escribirlo había que tener mucho ingenio. Y es verdad. Discúlpame. La fineza, la aristocracia del humor podría ser, por bien llamada aristocracia, el sarcasmo. El tipo sarcástico es un tipo con una fina inteligencia para el humor. Debe tener una fina inteligencia para el humor. Y ahí te lo pregunto, y ahí te lo pregunto es, ¿qué pasa con el humor de hoy en la TV, en la televisión? Hasta te diré en la televisión del mundo, pero vayamos a la Argentina. ¿Es un humor con sarcasmo? ¿Es un humor de orfebre como el tuyo? ¿O es un humor industrial? Porque vos has sido un orfebre el humor. Vos te has puesto a laburar, viste... Yo te agradezco el concepto, pero realmente te digo que por una cuestión de pudor yo tengo que excluirme del juicio que te voy a dar. A ver. Yo te dije antes que a mí no me gusta improvisar, porque yo entiendo que el humor debe tener una cantidad de elementos que lo hacen diferente, cuando uno quiere que sea diferente. El humor debe tener poesía. ¿El humor debe tener poesía? Debe tenerlo, porque debe tener una síncopa. No se puede apartar de una manera musical de expresarse. El humor debe escribirse, debe construirse. Es muy difícil improvisarlo, salvo casos muy específicos. Y te voy a dar uno. Yo antes que un humorista profesional me siento un cordobés profesional. En Córdoba, que acabo de venir de allí, de mi provincia, donde fui a recibir una distinción que me honró, realmente en Córdoba, cada cordobés es un humorista en potencia. Habida cuenta de que Córdoba es una especie de yacimiento donde el combustible es el humor. Exactamente, es el vaca muerta del humor. Absolutamente. Yo conté una cosa en Córdoba, conté una cosa que creo que la debés conocer, pero que me gusta repetirla. Vos que sos un hombre que está, que estuvo y que seguiré estando tan identificado con el deporte, prácticamente con el fútbol. Cancha de Belgrano, Córdoba, repleta de gente, partido con River Plate. 0 a 0, tiro libre frente al arco de Carrizo. Carrizo en un día memorable, el gran Carrizo. Imbatible, Amadeo. Atajaba todo. Carrizo agazapado con su gorra, esperando el tiro libre. Gran posibilidad de Belgrano de poder ganar ese partido, pero qué difícil hacerle un gol a Carrizo. Heroico, Carrizo. En el silencio de ese momento, entre las miles de almas, se escuchó la voz de un cordobés que dijo, Carrizo, teléfono. Es maravilloso. Claro, como diciendo... Es maravilloso, lo llamaban para que atendiera el teléfono y dejar el arco vacío. Eso es muy lindo. Dos palabras que yo no puedo encontrarlas en la máquina, en la computadora, porque son el fruto del espontáneo, que es un poco como, por usar una figura, yo soy hijo de andaluces, los toreros que salen con sus trajes de luces y con las bandas y los pasodobles, y de pronto, un espontáneo que está detrás del burladero, se quita su chaqueta y se pone a lidiar al toro. Esos espontáneos son los cordobeses que de repente, sin ser profesionales, son más graciosos. Yo pensaba, Juan, que para volver a otras cosas también, el tema del humor está hasta en la acción más dramática, porque yo no sé si... Primero que debe ser mucho más antiguo el humor de lo que realmente creemos que es. Yo creo que en el propio hombre de las cavernas debe haber habido humor. Debe haber aparecido antes que el lenguaje el humor. Una acción humorística, una caída, una sonrisa por algo que haya pasado. En las grandes tragedias espirianas, esto lo contaba Alfredo Halcón, estupendo maestro de ese arte, hay humor. En Hamlet hay humor. Yo una vez, con unos amigos que estábamos en una peña, dije, yo he leído a Kafka, y Kafka tiene... Yo me he reído leyendo América, y las desventuras de las cosas que contaba Kafka. ¿Vos te reíste con Kafka? Por supuesto. No es que me hayas reído. No, no, claro, no, sí, no, 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 pero... Sí, 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 puntualmente, pero hay cosas que... Entonces, es cuestión de descubrirlo a eso, hasta en las grandes tragedias. Disculpame, el humor es diferente a la sátira, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que uno puede satirizar con el humor. Y volvemos un poco a lo del sarcasmo. Puede lastimar con el humor. Yo suelo decir... Qué arma, Juan, ¿eh? Es un arma, es una bengala. Pero hay que disparar. Siempre digo, y sostengo esto... El humor es una bengala. ...que se debe disparar hacia arriba, para que todo el mundo la disfrute, se abre en luces de colores. Lo peligroso es cuando uno dispara la bengala contra la gente, porque puede lastimar a alguien. Este es el problema. Esta figura, un poco discutible, se puede adaptar a todas las formas del humor. Porque hay humores que lastiman. Y me estabas preguntando una cosa con respecto a cómo veía yo el humor de hoy. Este... Este humor de... A ver, yo te considero a vos un tipo, como decías vos, o sea, un orfebre, un artista del humor. Y hoy hay un humor casi industrial. Hay algunos chispazos de humor en la televisión. Te encontrás un capuzoto, ya... El casero no lo hace más, pero con cha-cha-cha. Pero hay humor, hoy rinde el humor industrial. El humor, viste, que te tiran tantos gags por minuto que uno te entra. Sí, sí, sí. Ustedes tiraban una y entraba. Estos ametrallan. Y tenés tantas cosas que pasan al mismo tiempo que te terminás riendo. Lo que pasa es que a nosotros nos gustaba, y digo nosotros porque yo no fui el hacedor de un programa sin que haya tenido al lado gente que ha contribuido a lo que yo estaba haciendo con su talento. Faruk, el hijo de Lino Palacio, Basurto, Gara y Cochea, tanta gente que estuvo integrando mi equipo o yo integrando el equipo de ellos. Lo que pasa es que se elaboraba una historia que trepaba a través del GAC. Y había que ir elaborándola a esa historia artesanalmente. Iba trepando a través del GAC. Exacto. Tomaba fuerza a través del GAC. Contábamos una historia que se iba desarrollando y nosotros, bueno, yo elegí siempre, por eso me encantaba la locura del Quijote, yo elegí el absurdo para mi humor. Dentro del costumbrismo a través del cual me fui expresando, elegí el absurdo. ¿Qué me enamoraba del absurdo? Gila me enamoraba del absurdo. Por ejemplo, cuando decía el día que yo nací mi madre no estaba porque se había ido al dentista. Entonces, ya no podés seguir adelante porque eso es suficiente. Es absurdo totalmente. Y además, cuando mi madre volvió me dijo que sea la última vez que naces cuando yo no estoy. Entonces, todas esas cosas... Muy macedonio eso, ¿no? Claro, muy macedonio Fernández. Exactamente. No he querido decirles este discurso porque no he tenido tiempo de venir. Esas son las cosas que a mí me pueden. Wimpy. El camello es un caballo que lo montaron fresco. Wimpy. Esas frases geniales que son filosofía pura. Es filosofía pura. Por ejemplo, el hombre se murió congelado por curioso porque quería saber en qué momento se apagaba la luz de la heladera. O vos que sos un hombre de Santa Fe, yo de Córdoba. Esas cosas del campo afuera. Grandes ciudades pero con una campaña maravillosa. Y decía, el paisano, en los cuentos del viejo Varela, era tan chueco que el perro se paraba atrás y era un perro entre paréntesis. Entonces, todas estas pequeñas cosas no se pueden improvisar. No se pueden improvisar. Juan, recién hablamos. Mirá, me dejaste picando la pelota con el tema del absurdo. En un mundo en donde todo puede pasar, en donde hasta te diría que es muy factible que el hombre monte un caballo fresco y se transforme en camello. Porque hoy todo puede pasar y además pasan cosas que no llegan interconectados por la red. ¿Cómo carajo hoy trabajarías o se puede trabajar con el absurdo en un mundo donde todo puede pasar? En un mundo donde todo es absurdo. Antes de ayer nos enteramos que el gigoló iba a ir a dar una charla a la facultad de sociales transgresor. ¿Sabes? Digo, a mí hasta me dieron un poquito de pena esos pibes. Porque yo pensaba en portantiero en verdaderos transgresores de sociales llevar al gigoló a dar una charla a sociales. Pero te pregunto, son dos preguntas en una, es ¿cómo se transgrede hoy y qué es, cómo se labura con el absurdo hoy? Porque hoy todo es, el absurdo está en todos lados hoy. Claro, el asunto es adaptarlo, capturarlo y contarlo. Pero para eso hay que escribirlo, descubrirlo mirando. Esto que acabas de decir del gigoló es una soberana muestra de la estupidez humana de la que habla Quino, sin lugar a dudas. A ver, Juan. Es muy difícil poder superar esa estupidez humana a través de algo que uno escriba. Porque siempre le va a ganar esa realidad a tu ficción. Le gana la realidad a la ficción. Sí, sí, claro. Esto es imposible. Uno se sienta y dice, es posible que yo lo lleve al gigoló a la facultad a decir nada. Es un gag. No puede ser, claro. Es un gag. Es un gag. Y pasa. Sí, sí, sí. Queda siempre chico. Es que la vida nos va dando estas muestras a cada momento. Y a nosotros nos encantaba capturar todo eso y ponerlo en un programa. Hay en este momento una carencia en ese sentido. De ninguna manera me gusta decir, nunca me gustó decir que todo el tiempo pasado fue mejor. Es egoísta porque tengo hijos que escriben, hay una juventud hermosa que también lo hace y siempre va a haber una oportunidad. Lo que pasa es que creo que el humor se va dando son ciclos de humor. Ahora en la televisión el ciclo del entretenimiento es muy importante y ha ganado un espacio también muy importante. Pero a su vez esto ha desplazado a programas que se construían con elencos. Por supuesto que el factor económico tiene mucho que ver. por decir algo Mesa de Noticias era un programa donde había un elenco de 35 personas entre la batería que iba a ser exteriores y la gente que estaba en el piso. Decorados, forillos, cromas, equipo de autores. Todo eso bueno es un universo que hay que atender con dineros. Juan a ver si podés ensayar alguna mirada estamos charlando estamos discurriendo en vivo a las 0.24 de la noche toda Argentina viéndonos. Terminé de ver en Netflix Narcos la vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria 12 capítulos de la serie Narcos. En Telefe ahora está la historia del clan Pucho en el cine filmó Trapero Pucho entonces te pregunto Signos también Breaking Bad es un tipo que quiebra y termina vendiendo metanfetamina o metafedrina alburquerque. ¿Qué pasa? Que hay una fascinación por el que rompe. ¿Por qué hay una fascinación en los medios por filmar la vida del clan Pucho y no filmar la vida de pronto de Favaloro o no filmar la vida de este no sé de este el que luchó contra el mal de Chagas en Santiago del Estero del doctor Maradona? ¿Tenés una explicación vos? Me lo pregunto día por medio por no decirte todos los días me lo pregunto pero evidentemente la contestación está flor de piel esto tiene que ver con el morbo que se ha ido haciendo carne en el público porque también es verdad que se le ha retaseado un poco ese otro tipo de comedia que hace que la gente se incline por ver un espectáculo en el mundo de otras características entonces se ha puesto el acento en esto porque bueno evidentemente la televisión es comercial y debe apuntar a ese tipo de logros todo lo que me estás preguntando esto último y perdóname que me vaya de nuevo a mi libro es lo que le ha dado fundamento a Mesamorfosis absolutamente porque ahí es donde yo cuento qué le pasa a un autor que después de haber escrito durante muchos años y haberse retirado decide volver de nuevo a hacerlo y no se da cuenta que el país cambió esto que acabas de decir vos esto contesta plenamente tu pregunta no se da cuenta que el país cambió y se decide por escribir igual un programa como el que hizo muchos años atrás con un rótulo de una familia y elige ese rótulo y sucede que después la vida el momento la actualidad les cambia totalmente la pauta y lo obliga a hacer un programa absolutamente distinto al que él quería escribir lo que pasa Juan que ahí pasamos otro punto y vuelvo a recomendar es esta historia de vida de Juan que es este mesamorfosis es hay una moda en el mundo y sobre todo en los medios de comunicación en que rinde solamente lo joven lo moderno y el pendejo hasta yo me estoy poniendo grande para hacer televisión y tengo 43 los pibes que vienen a conducir tienen 35 38 o sea yo ya voy tomando otro lugar voy más por el lado del periodismo y de la entrevista que por el lado de conducir un programa podría hacerlo y un programa de talentos pero a mí me gustaría por ejemplo si a vos mañana vos te sentís en condiciones vos podrías interpretar el mundo de hoy como para escribir hoy textos y libros y guiones para un programa actual de la televisión argentina me deja ser absolutamente francos no franco no soberbio voy a ser soberbio dale absolutamente me siento capaz como no como no porque todavía tengo la posibilidad gracias a Dios y a mis médicos pero lo decís en el libro que te cambió el mundo Juan me cambió el mundo si no por vos por tu vitalidad yo te hablo por el mundo que te cambió Juan pero puedo escribir la vida de un abuelo por ejemplo como escribieron los autores de Grande Pá la vida de un viudo formidable con tres hijas pero puedo escribir la historia que juegan en el escenario durante tantos años los chicos de Le Luthier con un talento increíble y aglutinando gente de generación en generación me siento confiado en eso porque sé que hay un público permanente o sea ese mundo que cambió igual te tardás cinco minutos es en escribirlo ese mundo o sea no es que te pasa a tener otro código o sea no no es en absoluto Absolutamente lo que pasa es que las exigencias de la hora y del momento de los costos de producción como decíamos antes hacen que evidentemente se eche mano a lo que se sabe que es algo que tiene más punch algo que llega más rápido algo que mida es el minuto a minuto y ahí Juan y ahí mira el otro día vino Beatriz Arlo el año pasado vino Beatriz Arlo y yo le pregunté a Beatriz cuál era el rol del intelectual en un país viste que hay intelectuales que le hablan al poder al oído y yo te pregunto vos cuál es el rol del guionista cuál crees vos que debería ser el rol del guionista en una sociedad porque del otro lado van a decir pero en qué impacta el guionista en una sociedad sabes en qué impacta el guionista en una sociedad que ellos que son guionistas como Mesa te escriben y te hacen hablar como ellos quieren que hables si quieren te generan un personaje nocivo tóxico o un personaje valioso para una sociedad ellos bajan valores para la sociedad a través de lo que escriben o sea mañana yo no sé hacia dónde va el clan la historia de Ortega pero no te extrañes que en 15 días estén con las remeras de Arquímedes Pucho opuesta si es 3 o 4 le escribieron a Barrera que mató a 3 y le hicieron un tema ataque 77 en este país puede pasar cualquier cosa entonces cuál es el rol del guionista bueno capturar un momento de la sociedad y transformarlo como se transforma la electricidad la corriente alterna la continua este es el el trabajo del guionista voy a poner un ejemplo Chaplin fue guionista Chaplin fue guionista fue Chaplin estupendo guionista y escribió tiempos modernos y uno se sienta hoy a ver tiempos modernos es asombroso es asombroso es como escribir es como leerle los monólogos a Tato Bores hoy es como si los hubiera escrito el autor que los escribió antes de ayer es formidable eso perdurar en el tiempo a través del humor es una conquista de pocos este me estoy excluyendo totalmente esta definición estoy hablando de la gente que como Chaplin por ejemplo este se adelantó a su tiempo y y los obreros se veían trabajando y el jefe les hablaba desde desde un enorme televisor para decirle que está haciendo que no se mueve eso era maravilloso y las ovejas y saliendo la gente del subte absolutamente tremendo claro entonces todo esto y son películas que se escribieron en los años 20 en los años 30 están Laurel y Oliver Hardy me dejaron también una cantidad de recuerdos y de y me enseñaron a través del cine no lo aprendí del todo nunca yo decía ¿cómo puede ser que hayan escrito semejante GAC en aquellos años era glorioso ver aquello del tipo que se había quedado dormido en la trinchera el flaco y del gordo que creía que estaba viciado y era que el gordo el flaco se había sentado de una manera muy especial y el gordo venía y lo llevaba en UPA por todos lados y el flaco estaba muerto de gusto y el flaco estaba entero y todas esas reacciones y esas cosas y y el gordo que estaba en una te cuento todo esto porque son las cosas que me enseñaban y me divertían cuando yo era chico cosas del año 1926 1927 el gordo y el flaco en un bar y de pronto el flaco va a encender un cigarro y hace así y se le enciende el dedo pulgar y enciende y apaga y empieza a fumar y el gordo lo mira y quiere hacer lo mismo y a él no le sale hasta que finalmente cuando se va el flaco el gordo hace así se le quema el dedo y sale gritando como un loco entonces todas esas cosas fueron pergeñadas en los años 20 y vos decís cómo puede ser que a lo largo del tiempo todo eso se ha ido perfeccionando hasta llegar un poco a ese humor de comedia que yo aprendí también recién hablabas de las comedias americanas de las comedias americanas yo te voy a decir algo una de las cosas que más siento que soy es y me ufano de decirlo porque me he apoyado mucho en ese estilo de trabajo es el de ser un creador de situaciones lo importante es crear una situación y después el humor viene solo te pongo un ejemplo Dick Van Dyke comedia americana gloriosa donde él y Meredith Moore que era su pareja su compañera de ficción están acostados él le pijama a ella con su camisón en la primera escena es de noche y escuchan un ruido él está dormido ella lo despierta y le dice ha entrado alguien a la casa y entonces le dice pero no te preocupes le dice él porque yo tengo un revólver y ella le dice pero te tengo que dar una mala noticia las balas están en la cajita de música esa es la situación como hace para sacar las balas de la cajita de música sin que se entere el ladrón cuando levante claro empieza a suener totalmente esa pequeña situación que es la que hay que encontrar la gran situación de la comedia te sirve para escribir los tres bloques Juan última y seguimos y vamos a hacer un corte después continuamos charlando un ratito más seguramente iba a sacar preguntas de redes sociales ¿se puede criar ¿se puede educar con humor? sí ¿sí? a los chicos a los pibes ¿educarlos con humor está bueno? absolutamente se puede hacer una crítica descarnada o como le quiera llamar de la de las grandes cosas torcidas que tiene la burocracia por ejemplo y enseñar no a los tan chicos pero sí a la sociedad en su conjunto y determinar que a través del humor se corrijan problemas municipales yo alguna vez escribí el esqueleto del arbolito que era un tipo que quería plantar un árbol en la puerta de su casa porque el que había se secó y tenía que ir a retirar el permiso y no le daban nunca el permiso y el árbol cada vez crecía más fue un éxito que hizo yo en Rioli en la tuerca ese sketch se me ocurrió porque yo estaba patentando el auto que había comprado cuando vine de Córdoba y tenía que hacer una cola de tres cuadras de auto para que me lo pesaran y era como la historia del árbol si pesaban uno el mismo modelo valía era lo mismo Juan dejame seguir después del corte este es el libro que nos presenta Mesa acá está Mesa Morfosis estamos en vivo dándonos estos lujos de poder charlar con Juan después del corte vamos a ir charlando un ratito con él alguna pregunta de redes sociales en esta noche mágica Juan enorme placer haberte tenido realmente la cantidad de gente que te está mandando saludos a través de redes sociales placer placer quiero agradecerle a Leopoldo Cullets el hombre de mi libro porque es el editorial el libro del Sorsal que tuvo fe en Mesa y editó esto es el mismo editor de alguien que estuviste aquí en tu mesa que es el doctor Facundo Manes exactamente usar el cerebro que entre paréntesis es una de las pocas cosas que estoy usando últimamente Juan muchas gracias no al contrario a vos gracias por esta espléndida noche te lo agradezco muchísimo porque sabés que soy un televidente de tus programas y que muchas veces frente a la pantalla dije algún día me tendría que invitar el señor Alejandro Fantino placer Juan placer y aquí estoy muy contento de de haber aceptado esta invitación del otro lado se va a sentir le damos un aplauso a Juan del otro lado gracias Juan gracias Juan gracias por estar siempre del otro lado nos vemos mañana viernes si os quiere pasen al lindo chau nos vemos nos vemos Gracias.